Hola mis hermosas y hermosos, hoy les traigo mi cóctel maravilloso, la mezcla que les va a ayudar de una manera rápida y eficaz a desenredar su cabello y a moldar sus rizos. Vamos allá! Una parte de agua Su crema de peinar favorita A mi me funciona de maravilla esta cera para el cabello Un gel suave para moldar Le puedes agregar una o dos cucharadas de tu acondicionador favorito Y asegúrate que la mezcla esté líquida Eso es todo mis amores, si te gustó regálame una manito arriba, comparte con tus amigos y suscríbete a mi canal. Gracias!